Bueno, esto es un evento nuevo que está organizando la Comisión de Relaciones Internas porque, debido a que tenemos un montón de compañeros varones, había sido una queja, una sugerencia antes de las elecciones el tema que festejamos el Día de la Mujer para el 8 de marzo y nada para los varones. No podíamos ser menos nosotros. No, no podíamos ser menos, además son la mayoría de los votos, viste. Entonces, bueno, decidió hacer el Día del Hombre, así que un agasajo para los varones. Todo una novedad, ¿eh? Todo una novedad, porque, bueno, por ahí el Día del Padre, no todos, viste, son papás, porque tenemos muchos compañeros jóvenes. Así que, bueno, acá arrancamos en este 2016 con el Día del Hombre y es lo que hoy estamos festejando. A repetirse todos los años, entonces, lógico. Sí, lo hubo. Muy buena la idea, ¿eh? Bueno, nunca hubo el Día del Hombre, nadie se me ocurre que lo festejó. Pero nosotros, bueno, tenemos un montón de compañeros y está buenísimo para poder juntar la elaboración con el envasado y la parte del centro de distribución, vienen los del patio, los que por ahí están en laboratorio. Bueno, acá se pueden juntar y tener un día de recreación. Bueno, me parece genial la idea. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué hay para hacer todo el día? Tenemos la cancha de once habilitada, están jugando los chicos ahora. Tenemos la cancha de fútbol cinco, fútbol tenis, tejo, truco. Así que bastante completito. ¿Pileta? La pileta también, tuvimos por la mañana. Ah, la posibilidad de usar la pileta climatizada. Sí, 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 así es. Buenísimo, entonces. Para día completo. Para día completo, después, bueno, todos los compañeros han traído un alimento no perecedero, que ese era el valor de la tarjeta, que juntamos todo para el comedor del barrio Trocha. Todo eso para llevarlo mañana y después, bueno, hay un montón de números para el montón de sorteos y después cada uno se va a llevar un termo para el verano y para poder disfrutar entre compañeros, poder ser solidario, esperando también un número de sorpresas que va a ser un poco de humor para que todos se puedan reír y, bueno, disfrutar de este día, ¿no es cierto? Y mañana seguir trabajando. Mañana seguir trabajando. Bueno, estamos muy felices después de haber estado con la campaña a nivel provincial. Ahora sí nos podemos abocar a lo que es lo nuestro, la comisión interna, a trabajar para la gente. Así que, bueno, estamos muy contentos. Hacer referencia a todo el trabajo que desplegaron en elecciones, la verde. La verde, claro, eso. Anduvimos por todos lados, haciendo campaña, felices porque ganamos, obviamente. Y, bueno, y ahora con los chicos trabajando para ello y para que lo disfruten, ¿eh? Este día hermoso que nos tocó encima. Así que, bueno, bien.